Desde la izquierda, va a llegar el centro, varios jugadores allí, amontonados en la media luna, separado Gargano, que no tiene estatura como para ir a pelear, pero ordena, le da seguridad a la zona defensiva de Peñarol, acá se viene el Boston, lanza el centro, va el envío, rebota, la sacó el mancha y otra vez para José y Alberti, allí la tiene el 16, ahora para el número 19 se viene Pérez, para un lado, para el otro, mete el freno, está cerca de entrar en el área, se tiene que apoyar con Alberti, va el envío, sale el centro, golpe de cabeza, quedó ahí nomás, remate, gol, Gol de Boston, gol de Boston River, y uno de los jugadores que venían dando, Cristian Olivera, el 99 se encontró con esa pelota, pum, le pegó, gana Boston 1 a 0, fútbol multimedia, la otra manera de escuchar el fútbol. Y qué golazo del Quique Olivera, el ex Peñarol, que no había rendido mucho en el equipo aurinero, y hoy cumple otro caso más de inexorable ley del ex, bueno, la agarró como venía desde afuera del área, tras el rechazo, creo que es Hernán Rivero el que saca de cabeza, le deja la pelota bollando afuera del área y como viene, de derecha, la clavó en el ángulo, nada que hacer para el arquero de Peñarol. El primero en intentar el cabezazo es Silva, y bueno, ahí la mandó el jugador de Boston River al fondo de las piolas, para decretar el primer tanto, no jugaba bien Peñarol, lo aprovechó el equipo sastre, y ya va ganando 1 a 0. Décimo cuarto gol que recibe Peñarol en lo que va del torneo, y segundo gol del Quique Olivera en lo que va también del torneo. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy, y la gran cadera de emisoras en el interior del país. Y tranquila, que fueron un montón, acá empezó el segundo tiempo, la vida Peñarol, la vida de Boston River, 1 a 0 gana el Boston, y ahora se viene el equipo carbonero buscando por derecha, ahí está, metieron por abajo, media vuelta de Méndez, va la pelota, otra vez al equipo, al sector diestro, allí la tiene Pedro Milán, se lanza el centro, va el envío, picó, segundo palo, gol, 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 gol. Gol de Peñarol, gol de Rossi, que ingresó recién, buscó, se mandó, hizo la segunda, y ahí está el gol de Peñarol. Marca el empate 1 a 1 desde el vestuario, le hacen que sí, los cambios, salió Ramos, empató y se equilibra todo, Peñarol 1 a Boston 1. Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y en la primer llegada del equipo carbonero, pedíamos juego por afuera, ingresa Rossi por el segundo palo, se llegó solito a la espalda de Maxi Villa, que no lo paró, el jugador de Boston River, bueno, le da resultado, los cambios al equipo carbonero, le da resultado a Leo Ramos, empata el partido Peñarol. En el amanecer de la segunda parte, ahí arranca después de una escalada buena del conjunto carbonero, levanta centro, paciente, lo que es la defensa de Boston River, ve pasar la pelota, le pica mal, incluso, le queda servido a Rossi, este, no duda, la manda al fondo de las piolas, y pone tablas por ahora acá en el Parque Viera. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.au y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Y ahora sí, pero Petróleo es esto para Boston River, esta chance sí que vale mucho, vale muchísimo para el equipo Sastre, que ahora sí, va a ir a poner la pelota en el área, Agustín Rodríguez sobre el punto penal, ya se la entregó Leodán González, como diciendo, bueno, hasta acá llegó mi responsabilidad, ahora es todo tuyo lo que puedas hacer contigo y con el destino de tu equipo. Se va a venir el tiro de penal para el equipo de Boston River, que a falta de 8 minutos reglamentados, para llegar a los 90 se puede poner 2 a 1 y pasar otra vez por segunda vez en la noche a ganarle a Peñarol. Sobre la línea del área grande, los pasos del jugador de Boston River, se va a venir el tiro, esperamos por la decisión de Leodán González, se ve a Agustín Rodríguez, atención, se va a venir, con pierna derecha se perfila el jugador de Boston River. Se puede venir la apertura del marcador de nuevo, hace un rato que está 1 a 1, busca el segundo, ahora sí va el disparo. Gol de Boston River, ante tanta espera valió, la espera valió, la espera valió, Agustín Rodríguez 2 a 1. Se saca la remera con muchas ganas de festejar, ahora el Boston está arriba de nuevo, gana 2 a 1. Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Con el borde interno de su botín derecho se la colocó al palo derecho del arquero Kevin Dawson que fue a su izquierda. No hubo huequito, no hubo arenita, no hubo nada que pudiera hacer ni el arquero, ni Da Silveira para que el delantero de Boston River convierta. El segundo gol del equipo, Sastre, importantísima. Estos 3 puntos que faltando 6 minutos para terminar el partido está sacando el equipo de Boston. Pelota para un lado, golero para el otro, lo cambia por gol y Boston River se pone en ganancia 2 a 1. A falta de 8 o 10 minutos nada más, más lo que se agregue por el descuento del VAR, esto se va a jugar hasta mañana prácticamente. Pero lo cierto es que a Boston River poco le importa que por ahora va ganando y se va quedando con el partido. Es el gol número 15 que recibe Peña Arol y el décimo cuarto gol que hace Agustín Rodríguez que se fue amonestado por sacarse la camiseta en el gol. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.au y la gran cadena de emisoras en el interior del país.